Ahora, si le parece, vamos con la primera investigación de esta noche, realizada en compañía de nuestro colega Juan Pablo Pantoja, para la cual nos trasladamos hasta el Parque Lausauceda, en Hermosillo, Sonora. Vamos a verla. Estas imágenes fueron registradas por el equipo de investigación de relatos de Ultratumba. Se trata del momento justo en que una puerta se abre completamente sola. Extra Normal, al ver la impresionante imagen, se puso en contacto con Juan Pablo Pantoja para realizar una exploración en las instalaciones del Parque Lausauceda, en Hermosillo, Sonora, donde, a decir de los trabajadores, los fenómenos son el pan de cada día. De repente, un paseo que es campestre, hacen un parque recreativo sobre ese campo, y dan la construcción, encuentran que huesos, y, oh, no, pues es mala publicidad, y lo ocultan. Claro. Y la gente que hemos trabajado aquí, hay algunos que no han visto nada, pero de repente hay gente, ¿escuchaste? La gente que hemos trabajado aquí, hay algunos que no han visto nada, pero de repente hay gente, ¿escuchaste? Sí, claro, claramente, se escuchó. Hace unos momentos escuché que mencionabas algo sobre una niña y un niño que tú lograste ver. Nadie te lo contó, tú lo viste. Mira, lo del niño, estábamos armando uno de los atractivos, que es la casa del terror, curiosamente, ¿no? Y nosotros vimos que pasa un niño así con gorra, no le vimos el rostro, alcanzamos a verlo, volteamos, ¿lo vieron? Sí, vamos. Los animo, yo no sé si se animan a seguirme por no quedarse solos o qué, pero vamos y nos topamos en el pasillo con la pared, o sea, lo vieron, ¿no? Y lo vimos, y empezamos con la descripción y todo, y coincidía, ¿no? Ese es un filtro, no pasa nada, es un filtro de la salón. Es normal, eso es normal. Sí, esos son... Ahí ubicamos ruidos normales y también siluetas normales y todo que puede pasar, pero sí, sí hay cosas, hay cosas que no... que se salen de esa normalidad de un parque, que dice, sobre todo, cuando el sol se empieza a poner y empieza a llegar la noche, es cuando como que se empiezan a liberar. Aquel espacio donde realizamos nuestro trabajo de campo estuvo destinado a una casa del terror como parte de las atracciones del parque y llevaba más de tres meses sin ser abierto, motivo por el que tomó por sorpresa a los encargados de este sitio, pues ellos aseguran que no debería haber corriente eléctrica. Ahora, curiosamente, es ahí donde encontramos un símbolo que parecía estar abriendo portales a seres de oscuridad. Claro. ¿Prendiste el switch? Oye. No se prendió el switch, está funcionando solo. Está funcionando solo. Se está moviendo la energía. Bajen la luz, bajen la luz para que lo distingan, para que se den cuenta. No, 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 no. Con razón. No, 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 no. Bueno. Esto creo que está más que claro, ¿no? Esto está apagado desde hace meses. Yo vine hace un mes y estaba todo. Esto estaba apagado, o sea, no tiene que estar prendido esto, ni esta luz. Ni eso, ni eso. Nada. ¿Y cómo es que está prendido? No sé, de hecho la puerta estaba con llave y la llave yo la tenía, o sea, no hay forma. Le dije, pues subiste, no, pues ni siquiera abierto, me dice. No, bueno, mira, yo soy muy respetuoso de las creencias de todo el mundo, pero en primer lugar tienes un pentagrama y en el pentagrama que es la estrella de cinco puntas tienes un un carnero que es el demonio, un baphomet, la cara de un baphomet y eso jala muchísima energía. Yo sé, lo que tú me comentabas, que la simbología se cambió por motivos de no jalar, por motivos de no abrir vórtices ni puertas, pero el simple hecho de que tú tengas un pentagrama de estas dimensiones con toda esta simbología, con todo esto que nada más es representativo de terror, horror, dolor, ansiedad, sangre. El pentagrama que está aquí con el baphomet está invertido, invertido. Si sabes que tú ya abriste una puerta, que aquí ya está. Yo no he abierto nada. Aquí ya está, te lo digo con todo. Estamos viendo el fenómeno de que esto está apagado y todo está encendido, pues la energía se activó, toda esta energía que se ha jalado, que vive también de la energía de los que vinieron, no importa tiempo y espacio y que dejaron su susto aquí, pero esto es muy riesgoso, te lo digo con todo respeto. Los cambios de temperatura variaban drásticamente. Al parecer cada vez nos estábamos acercando más a la energía que había encontrado su resguardo entre las representaciones de una película de terror. la percepción de Elizondo se encontraba al máximo y se podía comprobar científicamente. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que a pesar de que aquí está encerrado, está más fresco que el lugar haya abierto. Sí. ¿Y pon tu equipo? Tengo ligera variación, pero al final de cuentas es variación. Lo que yo alcanzo a interpretar es que es una energía de una estatura pequeña. Pequeña. Aquí está. Y va y viene. Y va y viene. Pero ahorita, bueno, no sé si alcanzan a percibir el corriente. Ahí está, punto uno. Punto dos. Lo subo, punto cero. Lo bajo. Lo agarro. Porque si la energía se mueve, ya no uno detecta. La tengo que alcanzar. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. No, doctor. Es un detector natural humano. Sí, sí, sí. Pero es que está aquí con nosotros. Se está moviendo. A donde nos movemos nosotros, ella se está moviendo. Pero es pequeña. Pero lo que sí te voy a decir, no es buena. Punto tres. Ya se movió. Ahorita que dije que... ¿Te das la cámara? Punto cero. Está moviéndose. Sí, sí, sí. Y anda con nosotros. Es más, de hecho, está aquí. Punto uno. Aquí está. No, pues es que la estoy sintiendo. Se pega mucho hacia Beto, hacia ti, hacia mí. O sea, las tres personas se están moviendo con nosotros. Sí, se está moviendo. Punto dos. Y fíjate lo que sucede. Yo sé que no eres buena. O bueno. Estoy seguro que no eres buena ni bueno. Se va a mover ahorita. Se molesta. Punto cero se fue. Un parque que a la luz del día es un lugar perfecto para ir a divertirse, pero que durante la noche no cualquiera se atreve a entrar. Y ahora prepárese para que juntos seamos testigos de todo lo que el equipo de investigación de Extranormal en compañía de nuestros colegas de Relatos de Ultratumba vivieron en las entrañas del Parque La Sauceda en Hermosillo, Sonora. Con estas sutiles manifestaciones, podíamos pensar que estábamos acompañados de algo o alguien que no lográbamos ver a simple vista. Pero aún no estábamos satisfechos con las manifestaciones registradas hasta ese momento, por lo que nuestra exploración continuó. Pantoja nos comentó que con anterioridad, él logró captar con su equipo una presencia aparentemente del tipo fantasmal en un área donde en repetidas ocasiones alcanzábamos a ver sombras que parecían correr rápidamente. Juan Pablo, me han comentado que desde el exterior de este edificio se alcanza a observar algo cuando estás de aquí afuera y adentro como se movieran sombras. Así es, yo afortunadamente tengo grabado en video cuando aquella noche salimos, ya estaba cerrado, la persona que nos estaba narrando la experiencia que fue la que vio al interior la niña, pues estaba aquí parada del otro lado, pero era desde la posición, yo la tenía enfocada a la cámara y alcanzo a grabar la reacción cuando ella voltea y ve adentro. Y entonces empieza a brincar, a brincar y se suelta llorando y se pone histérica. Fueron como unos 15, 20 minutos de tratar de tranquilizarla porque fue de verdad un susto enorme el que se dio. Muy bien, ¿qué te parece si dejamos unas cámaras grabando adentro? Nos salimos todas las personas, tanto de Extra Normal también como de Relato Ultratumba, nos quedamos todos afuera, y hay que dejar nada más las cámaras, por favor, la auxiliar, que es visión nocturna, y la tuya, por favor, hay que dejarlas viendo hacia el interior, lo que alcancen, ¿verdad? No van a alcanzar todo porque son un poco ciegas estas cámaras, sin embargo, lo que puedan grabar está bien. Ya no hay nadie aquí, podemos hacer un paneo, mostrar que no hay nadie. Y vamos a cerrar todo, vamos a dejarlas encerradas, las cámaras, colóquenlas donde crean que tengan un buen ángulo de visión y el mayor margen. Muy bien, entonces vamos a salirnos para allá. Misteriosamente, en ese sitio, se logró registrar un peculiar fenómeno, tras haber dejado por horas las cámaras grabando. Ponga atención y juzgue usted mismo. Precisamente en esta misma zona, fue donde Juan Pablo recordó y nos mostró el extraño fenómeno que presenció tiempo atrás. Sorprendentemente, ahí mismo ocurrió una manifestación que nos heló la sangre. Pues mira, aquí en este lugar, nosotros venimos hace más de un año, estamos haciendo la investigación ya de lo que nos contaron que sucede aquí, y en esa puerta que está ahí para acceder a donde se transmitían, se reproducían las películas, estaba cerrada con seguro, entonces fuimos afuera donde estaba la gente que nos permitió entrar por el manojo de llaves. Regresamos, y está a punto de que ya llegue la llave al cerrojo, faltaban unos 2, 3 centímetros para llegar al cerrojo y pasa algo muy curioso. El detector, que es igualito a este, que lo tenía aquí, así, se enciende por un segundo y medio. inmediatamente después de que se enciende, la puerta, ¡pah! Se abre. Se abre unos 2, 3 centímetros, sin que él llegara a tocar todavía con la llave. Fíjate, la llave todavía ni siquiera alcanza a ir más. Sí, claro, no alcanza a meterla cuando se abre completamente sobre la puerta. Exactamente. Le ganaron. Le ganaron el tirón y se abre. ¿Eh? ¿Se abrió sola? Neta. Yo estaba con la cámara hacia allá, pero estaba volteando hacia afuera, pero para mi fortuna sí tenía el encuadre en la puerta. Ok. Yo no vi cuando, pero escuché. Y es por eso que me vi fue tan... Escueta, mi rato. Escueta, mi rato. Vino de la puerta. De la misma puerta, ¿no? Escueta, mi rato. Escueta, Escueta, mi rato. Escueta, mi rato. Definitivamente, las manifestaciones en este lugar se dieron de manera aislada y por lo general también discreta. Pero aún en el cierre de nuestro trabajo de campo, lográbamos escuchar y presenciar inexplicables fenómenos. Juan Pablo, una noche interesante el que vivimos en este parque. Sí, tuvo bastantes, bastantes actividades. Desde que llegamos, Nuestras señales de que aquí hay algo. Muchas manifestaciones esta noche. ¿Algo más que quieran agregar? Un lugar cargado de energías, un lugar muy fuerte, místico, muy místico, pero peligroso. Esperemos en Dios que ya con esto poquito, con el corazón en la mano y con amor que hicimos vamos a estar más tranquilo. Escuches. Sí. Juan Pablo. Pues mira, hace un año que vinimos, tuvimos evidencia, regresamos y nuevamente otra vez. Está muy interesante lo que se hace hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por haber venido aquí aunque está haciendo un calorón los residuos con los abiertos y también muchas gracias a mi estimado amigo Alberto Moreno por habernos permitido un día que no se trabaja abrir estas instalaciones hasta que llega la investigación de esta noche. ¿Será acaso que la posible entidad fantasmal captada por el equipo de extra normal se trataba de la misma que el equipo de relato de ultratumba había captado tiempo atrás? Usted en casa es quien tiene la mejor decisión. A la Virgen del Refugio además de un mausoleo que resguarda los restos de tres personas. La parte de arriba es José Manuel Ojibre Gracias.